Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy vamos a repasar lo que se viene para acabar el año Y es el evento de Navidad parte 1 Ya que el evento de Navidad va a tener dos partes Y aquí vamos a ver la parte 1 También vamos a hablar de un tema que he visto que en Twitter ha sido un poquito polémico Y la gente creo que no lo ha acabado de entender bien Y es que han vuelto a poner otra investigación de pago Pero que es un poquito trampa porque realmente estás pagando por una pose Ahora hablaremos de todo esto, vamos a repasar la noticia y vamos a dar consejitos Porque hay una cosa muy top que me flipa de este evento Y es que lo pone por aquí el nuevo Shiny El Bermite variocolor, porque Bermite está muy bien en el Liga Master La verdad, level 50 y además poderlo farmear en Shiny Pues es una alegría bastante buena Luego tenemos a Mega Glalie Que la foto está bastante guapa aquí con todo nevadito al fondo Parece Andorra esto Está bastante chulo el Mega Glalie Aunque, bueno, es una Mega más Que no vamos a utilizar porque como no se puede usar en PvP y esas cosas Pues, bueno, tenemos ahí una Mega más de hielo junto al Mega Bombs Que está bien, está guay Pero a mí las Megas no son algo que me flipen mucho A no ser que salga un Megalucario, un Megametagro, no sé Cositas ya más tops que se va a venir pronto Seguro Mega Cardewal y Mega Salamence Que todos van a estar más interesantes Pero bueno, mola un Mega Glalie Vamos a ver qué nos trae Entrenadores esta temporada de celebración Para entrenadores Pokémon por igual Pokémon nuevos y conocidos se unen a la fiesta Vale, también va a venir un nuevo look invernal Acompañados de la primera parte del evento Como os digo, es parte 1, vale De hecho, aquí mismo te lo marca para que no se te olvide Fiestas invernales, parte 1 1, va a haber segunda parte Y las segundas partes suelen ser mejores en Pokémon GO Al menos, las películas es otro tema Pero en Pokémon GO suelen ser mejores las partes 1 O sea, las partes 2 que las partes 1 Así que, bueno, si esta parte no os gusta mucho A lo mejor la parte 2 sí que os mola más ¿Cuándo empieza? El jueves, día 15 Como siempre, a las 10 de la mañana Vale, hasta el 23 a las 10 de la mañana Que ahí, pues, imagino yo que empezará la parte 2 Vamos a ver Debut de Mega Glalie, como os decía Y te puede salir directamente el Glalie Shiny Lo cual está guay Bonus de experiencia en el evento Está bien un 50% más de experiencia en incursiones Eso es lo malo Estaría guay que fuese salvaje por captura Pero bueno, y 40 de regalos Que podemos llegar a almacenar Y así podemos enviar más Eso está bien Investigación temporal Aquí, aquí además es que es lo primero que te ponen en plan Toma, dame tu dinero Ya, solo empezar ¡Pum! Dinero Mira, Antic, relájate Relájate con el dinero Tranquilo Tranquilo Seguro que has hecho un mal año Y le estás dando caña ahora en diciembre Pero tranquilo, bro Investigación de 5 dólares ¿Vale? Así que en euros será un poquito más 6 o 7 euros ¿Vale? 5 pedazos de dólares Bastante dinero para lo que es Que es nada Ahora lo veréis Si completas las tareas de investigación Conseguirás una pose exclusiva Realmente, eso es lo único interesante Porque aquí te vienen Dos incubadoras Que no pone que sean rápidas Es decir, serán incubadoras normales Serían 300 monedas Un incienso Que no vale nada Y Mega Energía de Amo más No Que no vale nada Entonces, ¿qué es realmente lo importante? Pues si bajamos Esto, la pose Esta es la pose ¿Vale? Una pose que están jugando ahí Con un regalito de Pokémon Go Y ya está Pero esto no es nada nuevo Porque hay muchas poses Que van sacando a lo largo del año Que suelen costar 500 monedas Es decir, 5 euros ¿Por qué lo han hecho así? Porque si te hacen gastar dinero 5 dólares En lugar de 500 monedas Las 500 monedas Las puedes conseguir Gratis con los gimnasios Los 5 euros No son gratis Tienes que pagar 5 euros Entonces, lo han hecho así Porque así Se aseguran Que el que quiera esta pose Pague sí o sí Los 5 dólares Y no lo consigan Mediante las Pokémon Gratuitas Que puedes conseguir Con los gimnasios ¿Vale? Básicamente es eso Pero esto no cambia nada No cambia Absolutamente Nada El evento De Navidad Tu evento de Navidad Es tan gratis Como el de todo el mundo Compres O no compres esto No cambia Absolutamente Nada 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 Queda claro Que no cambia Nada esto Para el evento Porque de verdad Te he visto mucha gente Que no entendía En los comentarios Porque esto no cambia nada Esto no es un pay to win Es una pose ¿Quieres una pose? Paga la pose ¿No quieres la pose? No la pagues Es como una skin De Fortnite Ya está No pasa nada gente No hay ningún problema ¿Quieres la investigación? Hazla No la quieres No la hagas No te va a cambiar Nada de nada Una vez dicho esto Yo no pienso comprar Esta investigación Si alguien me la regala Pues mira La haremos Y veremos que nos cuenta El profesor Willow Si es que nos cuenta algo Pero Para mi no vale la pena Esta pose Porque lo que vale la pena Es la pose Y si no te gusta la pose Pues no Y a mi la pose Con el regalito Bueno está graciosa Pero no No pagaría 5 dólares La verdad Vamos a continuar Encuentros salvajes Que esto es lo que nos interesa Del evento ¿Qué trae el evento de navidad? Pues trae un Pikachu Con el conjunto invernal Que Este Pikachu no estaba Ya el año pasado Se me hace muy Como si yo lo hubiese visto Está guapo La verdad es que Creo que es el disfraz de navidad Que más me gusta De Pikachu De todos los que han habido Han habido unos cuantos Este me gusta bastante Swainab Que está todas las navidades El mejor atacante de hielo A mi me sobran Pero lo veo bien que esté Delibird Aunque no se ve Que tenga disfraz Me extraña Así que bueno El que tenga el Delibird disfrazado De años anteriores Pues mira Este año Podrás buscar el normal A mi me viene bien Porque me suena Que tengo el disfrazado Y no tengo el normal Me suena Tendría que repasar Snorun Que bueno Teniendo la mega ahora nueva Tiene sentido también Poder farmear Snorun Buscar uno bueno Para hacer una mega Me parece bien El spam de neuron Vuelve el spill disfrazado Vale Vuelve el spill Con el disfraz Este lo tengo ya Del año pasado Así que este No me hace falta Buscarlo Viene también Snorun Que también tiene mega Así que también está bien Las dos megas de hielo Los puedes buscar uno bueno Vanillite Sin shiny Vale Y el Kupcho Tiene shiny Y no pone nada Tampoco de disfraz Yo tengo la teoría Teoría mía Vale Particular De que a lo mejor Hay algunos de estos Como por ejemplo El Delivir Y el Kupcho Que vendrán disfrazados Pero en la parte 2 En plan Para que puedas buscarlo Con y sin disfraz Si es así Me parecerá bastante guay Bien hecho Si es así Me lo estoy inventando Es mi teoría Y luego el nuevo shiny De Vermite Que me flipa Me encanta este Pokémon Así que me mola Y además es un spawn normal No es un spawn De los raros Que son los que veremos ahora Es un spawn normal Saldrán muchos Así que es para fácil Buscar el shiny Y farmear xls Así que bien Buena noticia Y luego Como spawn raro Siempre está Cryogonal Como spawn raro Ojalá metan a Cryogonal Shiny En la parte 2 Porque hace ya unos cuantos años Que sale Cryogonal Y no hay forma de buscar el shiny Y luego tenemos Al Staller con traje Que a mi me dieron Un Staller shiny Pero creo que me lo dieron Con traje justo Y luego tenemos A Bulpix de Alola Está bien Muy buen Pokémon Liga Super Liga Ultra Para Liga Ultra Y otras xls Así que está bien Que esté Bulpix por ahí No hay nada nuevo ¿Vale? Eso es lo único malo De esta parte 1 Que nuevo como tal Como Pokémon nuevo No hay ninguno Todos son Pokémon Que ya teníamos Y lo único que hay nuevo Es un nuevo shiny Pero el Pokémon Ya estaba también ¿Vale? Esa es la parte negativa Para mi gusto Huevitos Tenemos Snizzle Smoochum Por cierto Los huevos son de 7 ¿Vale? De los que reclojes Con los regalos Tiene sentido Regalos Navidad Tiene sentido Que sea de huevos de 7 Snizzle Smoochum Amaura Vermite Y Crabrawler Para mi gusto No vale la pena Porque Snizzle Es muy fácil Sacarlo en shiny De otras maneras El Smoochum Es lo único Que es solo de huevo Amaura Ya tuvo un evento Crabrawler Acabamos de tener un evento No tienen shiny Y demás Así que Los volverán a sacar En un futuro Y el Vermite Sale mucho salvaje Entonces Para mi gusto No vale la pena Abrir huevos en este evento Incursiones de una estrella Pikachu disfrazado Ya sale mucho salvaje Bullpix Sale menos Pero no creo que valga la pena Hacer raid Spill También sale mucho salvaje Darumaka De Galar Si sería el único de aquí Que no sale salvaje Así que Está bien Gastar una raid en Darumaka Es un muy buen atacante de hielo Y Vermite Ya sale salvaje Así que Mi recomendación Solo gastar pases en Darumaka Si podéis elegir Gastar el pase gratis En una raid de nivel 1 Raids de nivel 3 Cloister Lapras Staller Con el disfraz Pero sale salvaje Aunque menos Y atención Vuelve mi pesadilla Vuelve mi pesadilla ¿Por qué mi pesadilla? Porque busqué el Shiny Mucho El año pasado Mucho Y no me salió Lo volveremos a intentar este año Así soy Así soy Puede ser No lo sé Me pueden algunos disfrazados Y el Glashion disfrazado Es de mis favoritos Y vuelve el Glashion disfrazado Ya tengo el 100% Subido a level 50 De esta cosa Así que ya veremos Ya veremos Ya veremos A lo mejor me caliento A lo mejor me caliento Pero Os aviso No hay aumentad Probabilidad No hay No aumenta la probabilidad De Shiny en esta raid Es muy difícil de sacar A lo mejor haces 100 raids Y no te sale 200 raids Y no te sale Así que Tenlo en cuenta Pero eso es una buena raid Si no lo tienes El disfrazado Para registrar El disfraz Luego en incursiones De 5 estrellas Estará el Cobalion Con el ataque Legacy Espada Santa Y obviamente Mega incursiones El Mega Glali Que hemos visto En portada Ataques destacados El ataque Espada Santa Y luego tenemos Unas tareas De investigación De campo Que ya veremos Que nos pide Cada tarea Pero hay un Pokémon En particular Que me ha sorprendido Mucho Tenemos el Pikachu Disfrazado Que lo tenemos En todas partes Muy fácil Conseguir el Pikachu Bulpix de Alola Vuelve a estar Por aquí En investigación De campo Buena investigación De campo Bulpix de Alola Seel Si te falta El Shiny Está bien Sheldr Esto es una locura Esto es Una locura Para quien no se acuerde Sheldr da 1000 1000 De polvo estelar Cada Sheldr Es decir Si consigues Acumular Sheldr Durante el Jueves 15 Y viernes 16 Luego en el Community Anniversary Que hay bonos De por 2 De polvo estelar Cada Sheldr Te va a dar 2000 De polvo estelar Y si te tiras Un trocito estrella Cada Sheldr Te va a dar 3000 De polvo estelar 3000 De polvo estelar Por Sheldr Si Es imposible Pero si juntases 100 Pues tendrías 300.000 De polvo estelar Sin sentido Vale o sea Sin sentido Pero bueno A lo mejor viene Difícil de conseguir Esta investigación Ya lo veremos También está Jinx También está Sheldr Con el traje Está Spill Con el traje Y el Krabowler Obviamente Para mi La más interesante Ese Sheldr Es increíblemente top Y como Investigaciones raras Así que el Sheldr Debería ser Debería ser una investigación Común Que salga bastante Por eso es que es muy top Esa investigación Y como investigación rara Esto también está muy top Aparte del Snizzle Que no estaba salvaje En el evento Si lo queréis Pero el que es top Es el Glacium El Glacium es muy top Porque el año pasado No recuerdo yo Que estuviese de investigación O si A lo mejor si Pero sobre todo Salía de Raid Investigaciones muy raras Así que si encontráis Alguna investigación De Glacium Aprovecharlo Y así no tenéis Que gastar pases En la Raids De nivel 3 Y también habrán Investigaciones de campo De Megaenergía Diablo más no Aparte de la Investigación De pago Objetos para la batalla Y pegatinas Como siempre Aquí tenéis algunos bonitos La Nintels con el Pulp Es muy bonito El Pikachu Que es un Muñeco de nieve El Kupcho con el Mira el Kupcho con el Con el disfraz Que yo creo que vendrá La parte 2 Y esas cositas ¿Vale? Por aquí nos Nos ponen las Las cosas Y luego también Va a haber ropa Para pagar Solo que en lugar De una investigación Estará por Pokémonetas Esta sí ¿Vale? Y son Pantalones de pijama Estilo fiesta Zapatillas de fiesta Pose con regalo Que estos De la investigación En teoría Gorro para las fiestas Barba para las fiestas Y traje ¿Vale? Que... Ah, vale Que te puedes disfrazar De Papá Noel Entonces O sea, esto de aquí Más esto de aquí ¿No? O sea, hay un montón De ropa realmente Más la pose Del regalito Que hemos visto De la investigación Y aquí termina La parte 1 Del evento navideño Sinceramente Me ha... Me ha defraudado Un poquito La parte 1 Del evento navideño Entiendo bastante Me han gustado Las investigaciones De campo Me gusta el Glacione Y me gusta mucho El Sheldr Investigaciones de campo Top Me han gustado mucho Las raids Normal Como siempre Está bien que haya Un Darumacar De nivel 1 Y Glacione Normal Sin más ¿Vale? Ni sorpresa para bien Ni sorpresa para mal Pero los huevos Decepción absoluta La verdad Los huevos Decepción absoluta O sea Es que No interesa nada La mayoría Salen salvajes Entonces No lo veo nada interesante Casi no... Y la parte salvaje Me ha decepcionado bastante Lo único interesante El Bermite Lo demás es todo repetido 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 Y repetido Entonces Me faltaba Un Pokémon nuevo La verdad Un Pokémon nuevo Al menos me habría faltado Un Spawn Algo diferente No sé Algo diferente Pero bueno Es lo que hay Está bien Hay muchas cosas interesantes Como hemos mencionado El Swine Up Está interesante Snover es bueno También en Super y Ultra Y tiene Mega El Snoron tiene Mega Hay cosas interesantes Pero no sé Se me hace un poquito repetitivo Pero supongo que es lo que toca Cuando lleva ya 6 años El juego en activo Nos despedimos Con la Super Pose Que vale 5 dólares Eso más Viendo la Super Pose De los 5 dólares Gente Si os ha gustado el vídeo Si os han gustado los consejitos Aprovechar el evento Que tiene cosas buenas Dejar un pedazo de like Y nos vemos En el próximo Vídeo